Nos encontramos con Don Vicente Zamora Zamora. Don Vicente, ¿cómo está? Hay que contestar. Yo estoy muy bien. Le doy de gracias al Señor. Y todavía me estoy andando. Le doy gracias al Señor. Y también le pido que me sepa seguridad y fortaleza. También le pido por los niños, por los huérfanos, por los enfermos, por las ánimas del purgatorio. Señor, sácalos a su verdadero descanso. También le pido por mi familia, como es el Carlos de Misael, Carlos Hernández, María, Estela y Fabián, que estén bien. También le pido por los que mueren. Por todo el mundo. Creo que ya se acabó. Qué bonito sus palabras, Don Vicente. Seguramente las está escuchando nuestro Padre, el Creador, Dios. y le dará la dicha a las almas del purgatorio de salir ya del purgatorio y ir a la gloria del Señor. Que así sea, Don Vicente Zamora Zamora. Saludos.